Definitivamente cada día es un nuevo aprendizaje y poco a poco vamos edificando nuestra vida. Creemos que este 2020 nadie lo podrá olvidar en sus diferentes realidades cada uno. Pero aquí estamos con la esperanza inquebrantable que el próximo año tendremos mejores días en salud, trabajo y abundancia para todas las familias. Por el momento hay que vivir el presente y desde cobertura un espacio creado para construir desde la comunicación les deseamos una armoniosa Navidad y un generoso 2021. Que las cosechas de la vida sean siempre en gratitud a Dios y al empeño individual de cada uno de ustedes. Felicidades, un fuerte abrazo desde Santa Cruz, Bolivia.